Anmar, Ministerio de Educación, Ministro de Culturas, en la Bulaquana, Anmar, Arda, Vito, Zulziñe, Wey, Coabin, Kizun, Maquega. Te soco de ver, Coable, Colombia, Yarnay, Wey, Nacan, Bucomalad, Zapingan, Bucomalad, Nabe, Segor, Vito, Zulziñe, Anmar, Sedago, Anmar, Deidago, Anmar, Ligal, Ito, Sokalit. Wey, Napanay, Kizun, Maquega. Anmar, Wey, Nacan, Kizun, Maquega. Te soco de ver, Coenat, Kan, Nue, Gambina, Bega, Soge. Te soco de turdaña naid, Emi, Berkual, Akalak, Kalakar, Arba, Buymalat, Anse, Noni, Malo, Anmar, Anmar, Igar, Noguachun, Igarito, 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 Zulziñe. Emi, Bab, Duma, Nandumar, Anmar, Que Igar, Metenade, Wey, Coabin, Anmar, Nikat, Sun Soget. Anmar, Coabin, Kine, Berkual, Imalak, Kalakasun, Mainaid. Te soco de, Anso, Junto, Agala, Anmar, Coabin, Pelabela, Sabu, Ergev, Pelabela, Kizun, Maquega.